Buenas días, Michele Curto, Presidente de Aiche, Caencia Italiana para el intercambio cultural y económico de Cuba. Nuestro es un grupo que agrupa empresas y entes no gobernamentales en apoyo a Cuba, al pueblo cubano y a su revolución. Entre nuestra empresa tenemos una empresa que es la EICA, una empresa exportadora, que hoy es la principal exportadora del mundo de café cubano. Ha sido el primer cliente de las Durban López de Guantánamo. Gracias a una operación de café importante que se ha hecho con Guantanamero, se ha renovado la patente de exportación, dándosela estabilmente. Y podemos decir que las Durban López de Guantánamo es una de las mejores exportadoras con cual trabajamos. Estamos muy satisfechos del intercambio. Estos días este evento lo demuestra. Yo creo que fue un gran encuentro. Hay grandes posibilidades. Y el próximo encuentro que ya estaremos convocando el próximo mes, en noviembre del 22, sería ya para hacer un balance de cuándo se ha crecido en estas producciones. Porque es necesario crecer. Ahí tienen inclusive en la provincia tres grandes industrias. Tienen la industria de cacao de baracoa, que demanda 4 mil toneladas de cacao. Tienen una industria también de coco para aceite, que demanda 27 mil toneladas de coco. Tienen varias industrias de coco, pero hoy está por debajo de la capacidad productiva, está por debajo de la demanda de estas producciones. Creo que hay un gran reto en la provincia de producir más.